Hubo actividad en el óvalo en La Rioja y Tucumán estuvo muy buen representado con pilotos. En este caso con el Jeremia Elías, oriundo de la ciudad de Alberdi, en la categoría Premini. Se llevó el primer puesto y sigue firme en el campeonato. Con el número 31, en el lado de adelante y el costado derecho de su moto, el Jeremia Elías deja en lo más alto del podio a la ciudad de Alberdi. ¡Suscríbete al canal! Y hablando de pilotos que representan muy bien, en este caso hablamos de Jutiela Alexis Gómez Correa, de Concepción, categoría Minimotos. El domingo dividieron en dos series, el corrió en la segunda y la ganó. En carrera terminó en tercer puesto y la técnica lo dejó en el segundo escalón del podio. Loco gratis. Loco gratis. ¡Suscríbete! Y si hablamos de pilotos que nos representan en distintas pistas en el norte, hablamos del Piedra Varela que largó en la categoría 200 cilindradas 4 tiempos. Largó primero en la serie y por una falla mecánica quedó en quinto lugar. En la final largó desde el cajón número 10 y poco a poco recuperó hasta llegar al segundo puesto. Felicitaciones a él y por supuesto a su mecánico Pupi Argañaraz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!